¡Vale! ¡Es mundial! ¡Es mundial! ¡Olivia! ¡Es mundial! Y aquí no hay curso, en la mitad, aquí el curso es que no puede dejarse ganar por la ansiedad, es cierto que el arranque es difícil, en las pruebas de tiempo y marca pasa mucho esto, ¿no? En todos los deportes. Atención, tarjeta amarilla para Estados Unidos. Lo que no se ha presentado es una doble falta que hayan eliminado a alguien, todavía en este campeonato del mundo no ha pasado. Es que es una salida explosiva, de mucha concentración también para no dar ventajas y lograr mantener el ritmo para cerrar buscando la clasificación. Ahora sí parten al momento, limpio, partida limpia, partida limpia, todo lo reglamentario, viene Guatemala. Atención, Guatemala, Luis André Aguirre, Estados Unidos que viene a presionar, ¡ay, ay, ay, Guatemala! Oiga, rapidísimo, ¿eh? Todos han bajado, ¡se vino! Parte por ahora la segunda hit, viene Guatemala, de nuevo Guatemala por la primera posición, ¡qué velocidad! Sale como un Concord, allí despegando de la pista, guatemalteco. Sí, señores, se viene el tercer hit. ¿Cuánto le marcó el tiempo oficial? 10, 1, 90 y qué? 7. 10, 1, 97, guatemalteco. Parte el tercer hit, en este momento viene Colombia. Atención para buscar el mejor tiempo Colombia, no hay nada que hacer, métela. El patín, en espacata, John Eduard Tascón Holguín, hace el mejor tiempo con Elimelech. Uy, este va a ser 100 pasos, póngale la firma. Viene con la India, Massim Memon, y el boliviano, Gerald Rivera. Ha partido la serie, como le diga el colombiano, con buen braseo, buen compás en sus piernas, ¡listo! Entró con un espacata impresionante Elimelech. Rocha, vamos a mirar entonces al momento. Brasil en el costado izquierdo, Bélgica en el centro, e India por el costado derecho. Ahora partir en cajón, posición, ¡listos! ¡Parten! Ahora se vienen adelante. Cuidado al paso, estamos todavía en la prueba de los 100 metros. En esta jornada de clasificación, adelante viene Brasil. Brasil, 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 3, 17. 7, Abel Rocha de Brasil en esa primera posición, increíble lo que estamos... Recordamos que ya está, Guatemala con 10, 9, 15, Estados Unidos con 10, 9, 47 en la primera serie, y en la segunda serie donde Guatemala mantiene 10, 1, 97. Atención, salimos en el momento con la sexta serie, el sexto hit viene todavía en la prueba de los carriles, el carril del centro viene por ahora, ¡uy, uy, uy! 3, 43. La mejor serie, por lo menos en lo de él. Esto lo quiero destacar porque el chapín Faverson Bonilla Castillo es el hombre que está como mejor registro hasta ahora. Arranca en este momento, se viene el ecuatoriano, Italia y Congo, son 100 metros, lo pararon. Tienen un tiempo para clasificar los dos, italiano y alemán. Y acá se va entonces a repetir la serie, ha amonestado Jeremy Ulcuango de Ecuador por partida en falso. Listo, entonces, el italiano va a ir por el carril interno, en el medio está el ecuatoriano y el del Congo está por el carril abierto. Es la prueba de 100 metros en carriles, denominada prueba de ruta también de velocidad en el marco del mundial de patinaje. Comienza la prueba, se viene por el medio el ecuatoriano, Italia y Ecuador van a disputar la primera posición, no hay nada que hacer, Italia, 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 Italia. Buen tiempo para el italiano, terminó con espacata Ricardo Seola. 10-1-57. Y... Exactamente, lo conseguí escuchar. A ver, Alfredo. Sí, señor, nos vinimos para el octavo hit, Chile-Ecuador-El Salvador, listo por el medio, el salvadoreño. Ricardo Vintimilla, 10-0-77. Y el que acaba de ganar, El Salvador, el que acaba de suceder. ¿Cuál tiempo del salvadoreño, que fue el que ganó? Buena pregunta, ese es el siguiente hit que nos ha llegado el tiempo. Bueno, atención que parten al momento, cuidado que por acá viene México. México, México, viva México, carajo. Y llegaron Cerquitica, hay otra serie. Entran los tres, es correcto, pero también la serie de Faberson, Bonilla, hicieron un buen tiempo el costarricense y el americano, que serían tres más, llevan seis ahí. Y vamos a conformar 18, que es lo importante, los 18 clasificados, a ver que hay tarjeta amarilla. Y después los vamos a dividir en seis series de a tres, de las cuales gana el primero. Es decir, clasifica el primero. Es decir, clasifica los seis ganadores de las seis series. Y como son ocho, dos por los mejores tiempos. Correcto. Para hacer una gran finalísima de tres. Vendrá la semifinal, que será de tres y tres. Tres y tres, correcto. Y la final será de tres. Son nueve. Entonces, tres por tiempo para nueve. Y serán tres series de a tres. Muy bien. Y la final será de tres. Sí, señores. Tres ganadores. Sí. Atención, que parte por ahora Irán, que viene amonestado con amarilla. En salida falso. Por ahora estamos en el kit número diez. Cuidado que viene el impacto. Todavía viene Venezuela a impactar la línea de meta. A tres setenta y siete. Alejandro Chacón, el venezolano. Una agradabilísima sorpresa con este ecuatoriano, perdón, con el salvadoreño y con el guatemalteco. Sí, señor, que puedan hacer primero y segundo Centroamérica. En esta oportunidad parte el kit número once para Venezuela, Francia, Venezuela, Francia, Venezuela, Francia, Francia. Francia es el primero, gana sin ningún problema su kit. Una morfología de moreno, de negro, digámoslo así, de esa región centroamericana y del sector del Caribe. Arrenca la última serie. Se viene la tensión. El de República Checa, el francés. Va a haber tarjeta amarilla en este momento. Yo le voy a sacar tarjeta amarilla a usted también. Porque casi siempre le toca. Casi siempre me toca las tarjetas amarillas. La salida de Guanzú. Bueno, lo que pasa es que tengo, como dijo Juan Pablo, la fotomulta por ahí preparada para ir recibiendo, ¿no? Las prebendas que puedan entregar por aquello de las multas de las tarjetas amarillas. Andrés, te escucho. 10.5.47, el tiempo del francés Clement de Goyer, que fue quien se impuso en el hit anterior. 10.5.47, hay que mirarlo ya con la matemática. Es peligroso el tiempo, se podría quedar por fuera. El del francés, ¿no? Es peligroso, no. Peligroso, como dice Lucho Escobar. Peligrosísimo. Sí, señores, todos han bajado de once, pero muy igualados, ¿no? A los tiempos de las damas. Lo de los caballeros, eso tenemos que, en 100 metros, la reacción es lo importante en el punto de partida. No, solamente dos series bajaron, las dos de las colombianas bajaron de once. Sí, señores, a ver que aquí estamos, por dentro el de República Checa, listo. El de República Checa, se llama Lucas Prívic. Colombia es mundial.